Bueno, sinceramente me fue algo fuerte, no fue una canción más para mí. Y tuve la suerte de participar en algunos torneos internacionales con el club. Y bueno, la verdad que nos ponemos no solo el objetivo de mejorar el campeonato, sino ir pasando fase de copa sería buenísimo. Debajo. Bueno, Daniel, ¿por qué pasa que en el primer tiempo se es superior, se tiene la pelota, y en el segundo tal vez se la dieron a Argentinos Juniors y fueron los que manejaron?